Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Para las que no me conozcáis yo soy Patricia, Kosukas Kukas, Scrapbooking es mi canal Y hoy os traigo un vídeo con dos libros de firmas para la primera comunión de dos hermanitos Aquí estáis Viéndolos Vamos a empezar por el del niño Son libros de firmas del modelo más grande que hago Que es de 21 centímetros y medio por 30 centímetros Hemos elegido una combinación de papeles que a mi personalmente es que me ha encantado el resultado Azul combinado con beige Este muñequito es del altillo de los duendes Esta escena que es una mesa de dulces con su libro de firmas aquí es súper bonita También es del altillo y el nombre es muy fino Está hecho con un roquel de palabritas Me encanta como ha quedado la verdad de la fecha y de las anillas pues cuelgan una crucecita Este pomponcito y un lacito que es igualito que el del cierre ¿Qué os parece? Me parece que ha quedado súper elegante, súper fino Estoy súper contenta con este resultado Por detrás lleva este papel azulito Mi sellito Y voy a apagar el móvil Enseguida vuelvo Bien, ya estoy aquí ¿Veis? Así, no he tardado nada El de la niña Lleva pues como veis un papel azul Tirando azul verdoso Lleva esta muñequita que es de Daika Para que vaya a juego con el de su hermano Lleva también una mesa de dulces Que es del altillo Y nada, el nombre pues con la misma tipografía Pero para... en rosa Está combinado este azul verdoso con el rosa Y bueno, yo creo que ha quedado súper bonito La muñeca está pegada en relieve No sé si se apreciará mucho Con espumilla Y en el lomo pues lo mismo Lleva el lacito y estos colgajillos De la cruz Y el pomponcito en rosa Y este por detrás es así ¿Veis? También he querido jugar con este papel Que tiene esta tira En color crema ¿Veis? Que va a juego con el de niña Para que luego los pongan así Juntitos En la mesa donde los vayan a colocar Y quede coordinado todo Así muy bonito Vamos a verlos por dentro El de niño tiene el texto Que les pongo yo siempre Y lleva un bolsillito Pues para guardar cosas Y aquí el muñequito Que yo le he pintado Para que vaya un poco más a juego Este es de Daika Y aquí pues nada Puede guardar más recordatorios Un CD Lo que quiera Luego lleva una página Para poner una fotografía Aquí Aquí en este hueco Le ponemos una foto De 10x15 Y queda esta composición Súper bonita Y luego al girarlo Pues le he hecho aquí Este marquito Porque si queréis Podéis poner otra fotografía De 10x15 O si preferís Puede ser de 13x18 Así En esta En este formato Ya como queráis Y luego lleva 20 hojas Con las esquinas Troqueladas Y con sellitos Que se van intercalando Mi primera comunión Con la pluma En estas hojas Si queréis Podéis Hacerle las dedicatorias Y pegar fotografías Por ejemplo Si tenéis una Polaroid Podéis Pegar fotos O si seleccionáis Unas cuantas fotos Del niño Podéis pegarlas Por el medio Para que sea más dinámico Y nada Esta es una idea Y este es el de niño Y ahora os enseño El de Daniela Para el de Daniela Lo mismo Bolsillo en la tapa La etiquetita Con la niña De recordatorio El mismo texto Pero con un acabado En rosa La hoja Para la foto ¿Veis? Tal que así O tal que así O más grande Como queráis La parte de atrás Lleva este marquito Así que Aquí sí que recomiendo Meter una foto De 10 por 15 Así ¿Veis? Que bonita Y en este espacio Podemos pegarle otra fotografía Si queremos Que haya dos Porque caben Perfectamente Dos fotos así ¿Veis? Y luego ya Pues lo mismo Que el del niño ¿Vale? 20 hojas Con los sellos intercalados Y las esquinas Roqueladas Y estos son Los dos libros de firmas Que os enseño hoy Espero que os hayan gustado Que os sirvan de inspiración Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Besucos cucos Para todas y todos Y no olvidéis Darle like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros a mi canal Y por supuesto Dejadme un comentario Porque me encanta Leeros a todas Nada más Ya que sí que sí Nos vemos muy pronto No No Gracias por ver el video.